Definitivamente, a veces los padres tratan de hacerlo en su casa, pero en la escuela, si la ventana está muy abierta, lógicamente, por gusto, todo el mundo consume lo que hay. Pero hay escuelas que, fíjate, que no venden soda, hay escuelas que tienen algunos controles y que eso realmente ayuda, pero son contadas. La mayoría de las escuelas no tienen un control de qué es lo que van a vender en los kioscos. La diabetes, una de las complicaciones más serias y más encontradas es los problemas renales. Y, lamentablemente, es una enfermedad que va deteriorando mucho el organismo y nos puede matar, ¿no? Si no nos cuidamos. ECO te invita a revivir este contenido entrando al Canal 1 de VOD de Cableonda.